que es una puñetera locura y nada voy a un casting de peluquería que es para Vela y quiero que vengáis que me acompañéis y bueno hoy voy con cámara en mano voy con cámara pequeñita así que va a ser un poco un poco loco y nada a ver si tengo suerte y me cogen a un casting de peluquería no se puede ir con producto en el pelo así que aquí me veis ahora corriendo directamente al metro porque no llego bueno aquí estoy esperando a mi amigo Paul que hemos quedado coincidimos en el mismo casting y hemos quedado aquí en la puerta para entrar juntos voy a intentarlo, voy a hacer el casting a ver que tal y nada os contaré a ver si me si me cogen si no me cogen, si me rechazan si me dicen viejo o si bueno en el casting no me dejaron grabar así que nada os cuento un poco como fue, nada entramos y había como 50 chicos más o menos te sientan en una sala y los peluqueros empiezan a tratearte el pelo un poco a ver el largo ver el color y demás y empiezan a seleccionar uno a uno yo estuve entre los cinco primeros y nada bueno ya te citan al día siguiente muy temprano te dicen lo que tienes que llevar puesto y demás y nada que vayas con el pelo con el pelo limpio bueno ya hemos salido del casting nos han cogido a los dos con Paul y hola hola buenas hemos tenido mucha suerte mañana trabajito por la mañana juntos otra vez trabajamos juntos otra vez así que nada mañana por la mañana muy temprano en el hotel madre mía que cara son las nueve de la mañana y vaya cara de flipao me he venido con gorra hoy porque no no tenía ganas de pegarme era muy temprano así que no he hecho nada y como aquí me van a cortar me van a hacer cosas pues pasó y nada por ejemplo como anécdota como he dicho antes a un casting de peluquería no se puede ir con producto en el pelo y a trabajar hay que venir de negro entonces aquí me he venido con sudadera negra y nada a ver que me hacen hace un frío que te mueres creo que me voy a poner la chaqueta ahora porque hace muchísimo frío bueno ahora ahora veréis aquí estamos esperando a que nos toque ahí ya lo he tocado ya lo he hecho un poquito pero quedará bien sí bueno que sí te va y 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 nada para no me tocar a mí no sé lo que hace espero que algo bonito esto lo van a quitar luego enseño el resultado somos las putas supernenas que bueno que ya hemos salido aquí tengo otro compi saluda hola que bueno que nos han hecho aquí unos tupés en plan rollo rockers pero mola un poco ¿no? queda guay hace un buen resultado tu color mola yo soy pelirrojo que nada que bueno ya me haré fotillos ya subiré al canal así que bien mirad aquí que está la cámara aquí que bueno espero que os haya gustado el vídeo y que nada que esas mierdas que se dicen siempre ¿vale?